Hola chicas, bienvenidas a su canal Mamá de Locura, gracias por acompañarme a un videíto más y el día de hoy les traigo una History Time, la History Time de hoy, este chismesazo que les voy a contar es de cuando empecé a poner uñas, bueno como cualquier chica que quiere emprender su negocio de poner uñas pues obviamente empecé a hacer promociones, gracias a Dios me fue muy bien y la gente me empezó a recomendar entonces cuando empezó la temporada de fiestas, de graduaciones que fue por julio subí una promoción de uñas a 170, máximo número 2 y subí algunos modelos, la mayoría era en UD entonces pues obviamente mis clientas lindas me empezaron a recomendar en los grupos de aquí de la colonia entonces para esto me contactó una chica y me puso, oye, quiero una cita pero no me la mandó por inbox, o sea dentro de mi publicación empezó a crear una conversación pero en ese momento yo estaba aplicando unas uñas, entonces obviamente pues no podía estar revisando mi celular porque o me apuraba poner las uñas o revisaba mi celular pero era muy insistente, entonces era notificación tras notificación tras notificación hasta que yo dije, algo pasa este, ya era mi última cita, ya eran como las 9 de la noche pero, este, cuando revisé el mensaje la chica saliendo solita me dijo, voy para tu casa porque pues yo aplico las uñas en mi domicilio y me puso, voy para tu casa, ya tengo tu dirección y todo, ¿no? entonces pues yo dije, ¿qué onda con esta? con esta mujer pero, este pues le comenté a mi esposo porque pues ya era muy noche entonces pues le dijo, oye, ¿sabes qué? viene una clienta y quiere que le ponga unas uñas y me dijo, sí, no te preocupes yo duermo la niña tú apúrate tus uñas, ¿no? y pues ya este, desde que llegó la noté así como como rara como muy exaltada, no sé y bueno, ya, ¿no? y ya le pregunté me dijo que ella tenía una mala experiencia con las uñas porque la lastimaban le cortaban la cutícula y le dolía y etc, etc, ¿no? entonces pues ya le dije que lo iba a hacer con mucho cuidado me dijo que quería unas del número 2 porque ella se dedicaba a la jardinería entonces este tenía mucho contacto con la tierra entonces para las que aplicamos uñas pues hay ciertos factores que hacen que no te duren las uñas en este caso pues yo le dije que este que se le iba a poner sus uñitas con mucho gusto y también que iba a tener pues cuidado en en no lastimarla por las experiencias que ella había tenido pero que por el trabajo que ella tenía no le iban a durar tanto o sea, obviamente pues sí sí un tiempo considerable pero al tener contacto con la tierra a que se le metan en las uñas entonces yo le recomendé que utilizara guantes pero dice que sus manitas sudaban mucho entonces pues tenía como que varios factores en en contra ¿no? pero pues igual yo le ofrecí mi garantía yo doy garantía de 5 días y pues ya este para esto le puse sus uñitas estábamos platicando todo súper bien me dijo que en ningún momento la lastimé este que le había gustado ya terminamos y igual me dijo ¿no? que que le habían encantado sus uñitas que muchas gracias que me iba a recomendar que iba a venir más seguido que este que era la primera vez que no la habían lastimado entonces pues ya yo me sentí súper emocionada por mi trabajo también me gustó mi trabajo y pues ya la mujer este se fue y al otro día en el Face aparece mi recomendación por parte de de ella ponía recomiendo a esta chica un trabajo excelente muy amable y pues ya yo bien feliz pasaron para esto 10 días y me manda una foto y me dice este ¿sabes qué? se me cayeron mis uñas y me manda la foto de las 10 uñas entonces pues no es la primera vez que yo pongo uñas afortunadamente es el único reclamo que he tenido entonces este pues si me saqué de onda ¿no? entonces le dije ¿qué es? ¿qué pasó? y me dice pues es que estaba trabajando me puso unos guantes pero para esto me contó que se puso guantes de los para uso rudo o sea no de látex obviamente pues sudaban sus sus deditos y pues la uña y ya sabrá ¿no? entonces este me dijo ¿sabes qué? me cayeron mis uñas y necesito que más las vuelvas a poner pero o sea exigente súper exigente y yo así que ¿qué onda con esta chava? y le dije ¿sabes qué? ya pasaron 10 días de que te puse tu aplicación si yo tengo garantía pero también ya pasó tu garantía entonces así mensaje tras mensaje tras mensaje de que quiero mis uñas quiero mis uñas quiero mis uñas si no te voy a quemar en el face y que no sé qué ¿no? entonces yo dije ¿qué onda con esta tipa? yo no soy problemática obviamente no me gusta tener problemas y me gusta que hablen hablen bien de mi trabajo y dije bueno no me voy a quemar no bueno no tanto yo quemarme pero más bien no voy a crear un conflicto por esta por esta mujer ¿no? entonces este me dije a ver bueno si te te repongo tus uñas pero hoy no tengo citas sería hasta mañana no yo las quiero hoy las quiero hoy las quiero hoy o sea de esas tipos que no te la no te la puedes quitar de encima yo dije ¿qué hago con esta mujer? o sea ¿por qué? ¿por qué es así? o sea tan insistente y la tenía en el face la tenía en el messenger como ya tenía mi número personal estaba mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje y yo dije esta mujer no por dios santo es una clienta muy difícil que no no le deseo a nadie ¿verdad? y de repente este me mandó un mensaje y me pone si no me pones mis uñas dime dime si no me vas a poner mis uñas porque si no en este mismo momento subo al face que este no recomiendo trabajo que se caen que no sé que no yo dije esta mujer ¿qué le pasa? pero aparte yo estaba en aplicación y obviamente no puedo estar viendo mi celular y estar trabajando a mí no me gusta hacer eso porque le dedico tiempo a mi clienta entonces cuando llega una clienta yo dejo mi celular solamente pongo música y me dedico 100% a trabajar no reviso mensajes no contesto llamadas porque es una falta de respeto entonces pues hasta pena me daba porque pues yo conecto mi celular a una bocinita y pongo mi música y estaba notificación tras notificación tras notificación tras notificación y yo dije santo Dios y este y dije no sabes que esta mujer no es bueno tenerla como clienta es una clienta muy tóxica y obviamente por el trabajo que tiene pues se le van a estar cayendo sus uñas y no le van a durar 20 días entonces este si ya después me mandó fotito de su mano y se ve ahí que se las arrancó y dije sabes que nena es la primera y la última vez que hago esto este no te puedo atender el día de hoy porque ya tengo citas programadas y no te puedo hacer un espacio tampoco porque afortunadamente pues ya tengo cubierto el horario entonces este pásame tu número de cuenta y te realizo el reembolso no pero es que yo quiero mis uñas porque mañana tengo una fiesta y necesito estas y me mando el diseño y dije ah por ahí fue el asunto y le dije con toda la pena no te puedo aplicar tus uñas pásame tu número de cuenta y te transfiero me paso su número de cuenta y sin mentirles a los dos minutos no veo reflejado nada me vas a transferir o no quiero que me diga si no voy a tu domicilio esta mujer ni siquiera me da chance de meterme en la aplicación para realizarle la transferencia entonces pues ya le pedí el favor a mi esposo que se le podía realizar la transferencia porque pues les digo que tengo conectada mi teléfono a la bocina entonces estoy en una cosa o estoy en otra y pues si ya realizamos la transferencia le dije aquí está tu dinero quedamos en paz gracias y ya afortunadamente pues ya no este no he tenido contacto con ella pero si ha sido una de mis experiencias más tóxicas y desagradables con una clienta bueno pues chicas también de las experiencias aprenden y créanme que yo aprendí bastante como por ejemplo a poner límites a decir que no y a valorar mi trabajo espero les haya gustado esta history time no olviden suscribirse regalarme un like y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen más videitos como este muchas gracias